Bueno mis niñas vamos a continuar con lo que son las sombras, acuérdense que me hacía falta una chicas que era la rosa, ahora sí tengo todo el cuartetito, no sé qué tipo de maquillaje hacerme con estos tonos porque solamente es el uva y el rosa chicas, pero bueno vamos a ver qué podemos hacer con ello. Bueno en esta ocasión sí me voy a poner primer chicas porque la vez pasada sentí que no me pigmentaron como yo quería, son unas sombras muy delicadas las piel de ángel, acuérdense que las que hice hace como creo que más de un año tiene las otras, no tiene muchísimo más chicas, ay me pasé, me pasé, y esas sombras pues eran para un maquillaje muy natural, en esta ocasión nos muestran unos tonos más intensos, pero sinceramente no los veo tan potentes, a pesar de que pues en el catálogo sí se ven muy fuertes, aquí por ejemplo el verde se ve súper intenso y si se dan cuenta les estaré dejando el link chicas del video anterior de mi maquillaje utilizando ese tono verde, pues no se ve así tan verde, entonces sí es bueno, ya me puse el primer, me pasé creo, pero vamos a, no importa, vamos a difuminarlo bien todo por acá, para que agarre bien bien nuestra sombra chicas, y no me pase como la otra vez que no se veían los colores, aquí ahora sí no hay pretexto, ok mis niñas, como les digo tengo el tono uva que me faltó reseñar aquel día porque pues no me llegaron las dos, y el tono rosa, yo creo que voy a estar utilizando chicas el tono rosa como un tono de transición, vamos a hacer el tono rosa, oigan, a ver, miren aquí tiene un dedazo, pero yo no me acuerdo si yo se lo di cuando hice el video, yo ni me acuerdo chicas, no me acuerdo, pero después les voy a hacer el video de los cuatro, después vamos a hacer un maquillaje utilizando los cuatro, así es que suscríbanse para que no se pierdan ese video, bueno, ok, el tono rosa lo voy a usar de tono de fondo, todo, 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 y el uva va a ser el que me va a dar la profundidad, sí, aquí mis brochitas de siempre, ya saben, las de Cosmetic Lab, son perfectas para hacerte un maquillaje de ojos, y vamos a utilizar primero esta, que esa la voy a utilizar para usar el tono rosa, que es este, que se parece mucho, la verdad, se parece muchísimo, ni parece rosa, este no parece rosa, no es rosa de hecho, y, uh, wow, se agarró bastante, bastantísimo, y ese lo vamos a aplicar en todo el párpado, vamos a tratar de, ¿qué hizo? bueno, vean lo que hice acá, bueno, quería aplicarlo en todo el párpado, así, pero, vean, bueno, vamos a continuar difuminando, chicas, así como, ahora sí que como un parabrisas, ¿no? así, no, chicas, este tono sí está muy fuerte, no sé si es por el primer que me puse, pero ahora sí se ve muy, muy fuerte, yo creo que, y sí les recomiendo mucho, que más bien, si se van a hacer estos maquillajes, utilizando estas sombras, primero se hagan los ojos y después el maquillaje, para que no se vayan a manchar y volver a corregir todo, porque, vean, yo ya tuve que despintar acá, ahorita vamos a volver a corregir, ¿ok? bueno, vamos a darle, a darle, a darle, hasta subirlo, hasta subirlo, hasta acá, chicas, así, así, y lo mismo en el otro ojo, ¿ok? ahora sí voy a tener cuidado, ok, mis niñas, ahí está, siempre se me olvida ponerme mis cintitas aquí, para que quede perfecto, chicas, pero bueno, ahora vamos con el tono uva, chicas, ese lo voy a estar poniendo como tono de profundidad, voy a tomar esta brocha, la que está como inclinadita, miren, esta está como inclinada, así, esa voy a tomar para aplicármela, y, uh, wow, también, también tomó bastante, eh, mucho, de hecho, hasta se regó por aquí el polvito, bueno, vamos a aplicarlo acá, yo lo que hago es depositar así, dar un toque acá, así, como está inclinadito, entonces ya empiezo a arrastrar, para que no se me dificulte, mis niñas, yo así, yo ahora sí que, esos son mis tips, chicas, porque, eh, yo como principiante de maquillaje, busco la manera de cómo, eh, hacerlo mejor, y que no, no haya falle, sí, y también, pues, difuminar, difuminar, siento, chicas, que es un mismo color, ¿saben? Siento que el tono uva es como quien dice el intenso, y el rosa es el color más bajito del uva, un uva bajito, no rosa. Yo creo que voy a utilizar de una vez todas las sombras, sí, creo que sí, vamos a usar esta otra sombrita, vean que está así como boludita, y voy a tomar el tono natural, este tono natural, para que estas partes donde se ve que se desborda, se confundan, sí, uy, pero si está muy cargada, hay que sacudir, porque está demasiado polvosa, chicas, y vamos a darle la parte de arriba, vean acá, para que se confundan esas sombritas, y no se vean esos marcos ahí exagerados, vean, ahí quedó, nuevamente, vamos a tomar y sacudimos, y vamos a aplicar acá, sí, ok, vean, así la diferencia, ya no se nota esos marcos, sí, bueno, ahora, chicas, voy a estar tomando, yo creo que el tono verde, pero no sé cómo se vea en el principio, creo que no, creo que no ponemos verde, chicas, ya no, ya no, hasta ahí la dejamos, más bien, me voy a rizar las pestañas, voy a hacerme mi delineado, y ya vuelvo con ustedes, sí, y si, como pueden ver, ya me puse pestañas postizas, me hice un delineado, y ahora voy a hacer, voy a ponerme nuevamente la sombra rosa, que se supone que es el protagonista, en esta ocasión, y voy a ponerlo en mis pestañitas inferiores, todo aquí al ras, vean, así, ay, chicas, es que se parecen demasiado, demasiado el uva y el rosa, no, no, como que no los puedo diferenciar mucho, yo los veo idénticos, bueno, chicas, este es mi maquillaje utilizando estas sombras, quiero decirles que estas me encantaron, el tono uva y el tono rosa, son muy parecidos, sí, pero siento que son más pigmentados, pero creo que es porque usé el primer, así que, de todos modos, me falta todavía hacer un maquillaje con estos, porque voy a hacer un versus ahora con este, así es que, en ese video, chicas, yo me voy a poner primer, ya que en la primera reseña no me puse primer, entonces, ahora me voy a poner primer en ese versus, para que veamos qué tal pigmenta con primer, quiero pensar que en esta ocasión, ahorita sí se ven muy intensos, se agarró muy lindo, la verdad, súper uniforme y muy bonito el maquillaje, la sombra, porque puse primer, chicas, y bueno, aquí dice, mirada natural y luminosa, textura que permite modular la intensidad y difuminar fácilmente, eso sí, con un precio de 40 pesos, de larga duración, aquí están los anteriores, que desafortunadamente, chicas, esos ya los vendí, el maúve, que era el que más me gustaba, muy buenos, chicas, muy, muy buenos, y ahora nos vemos en el versus, chicas, y otro maquillaje utilizándolo, así es que suscríbanse para que no se pierdan esos videitos, bye. Chicas